¿Qué? ¿El libro se equivocó? Los libros se equivocan, mucho más de lo que crees. ¡Ten cuidado! Es todo culpa mía. Juan, hiciste más de lo que podríamos haberte pedido. Sí, eres la mejor. Aunque estás enferma como nosotros, intentaré salvarlo. Ella es mi heroína. Pero, pero... ¡No estoy enferma! ¿Qué? 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 ¿Qué?